Me está dando pena ya Mis dios, les he dicho a los niños que se vayan Que este malaca de la daga no los... ¡Calla! Encontraremos a todos tus queridos niños Nos pagarán muy bien por ellos Pues bueno, se ha intentado Suéltalos de inmediato Sí, los soltaré Después de cortarlos un poco ¡Moloco! A la daga no le gustaría que te entrometieras en sus asuntos Pues apartad de mi camino, malakes A mí me encantan los dramas Vamos a hacer que esto se ponga interesante Mis dios, pareces tener un don para lo dramático Y al fin y al cabo estamos en un teatro Así que tú vas a decidir cómo se desarrolla esta obra Ve al grano Aquí va a morir alguien hoy Calma, ese eres tú Inténtalo y le rebano el cuello a estos dos Antes de que llegues aquí No te precipites, mis dios Pero como he dicho Va a morir los dos Alguien tiene que morir Pero solo uno Siempre es más divertido Cuando un amante sobrevive Para ver morir al otro Bueno, mis dios entrometida Dinos ¿Quién vivirá? Salva y día, mis dios ¿Qué? ¡No! Salva pre-exilio Los niños no sobrevivirán sin él No, salva y día Por favor, salvarás más Muy bien, se acabó el tiempo Elige un final para esta obrita, mis dios Mis dios Los salvaré a los dos Pero tú morirás, escoria Respuesta incorrecta Es ciros Mis dios Ve allí Habla con Agapio Controla Neubea desde allí Debes detenerlos Pero serás Si van a morir de todos modos los dos ¡Suscríbete al canal! Ahora Ya van a morir todos ¿Es así? Ya van a morir todos ¿Es así? Agapio sabrá lo de Stab's Y yo os pelo ya los dos Tengo que reunirme con los contactos de Agapio ¡Pues ya que estamos, pues! ¡Ah, que lo he matado de uno! ¡Pues vale! Vamos, lo he pinchado que no ha querido otra, ¿sabes? ¡Ah, que mierda! Ok ¿Están riendo o llorando? Eh, no lo sé Exacto Su muerte es la única solución Si tú lo dices Soy la persona idónea Eres un regalo de los dioses Jairo No Por si acaso pillo... Mira, justo. Ahí hay una. A mover. Pero, ¿por qué la gente ríe y llora extraño por todos los sitios? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ok. Un placer ayudar. A ver si llegamos lo antes posible. Al nivel máximo. ¿Qué era el 50, creo? Había más de 50. Bueno, en zonas es el nivel 50. Ya te mato a ti por yo, por matar. He visto la nota que dejaste. ¿Qué pasa? Desde la muerte del líder, los soldados están desbocados. Quieren abarcar demasiado. ¿Crees que la ciudad está vulnerable ante un ataque? Somos espartanos. Jamás somos vulnerables. Pero debemos hacer algo contra esos bandidos y esas cazadoras. Que vuelvan cojeando al bosque del que han salido. Así que quieres que raje a todos los bandidos. Exacto. Entonces, ¿me harías el favor? No será fácil. Pero me ocuparé de ello. Eres un regalo de los dioses. Volveré en cuanto me haya ocupado de todo. ¡Eh! ¡Holy! Vale Aquí hay una pedra Deben de estar en alerta máxima El perrete no El perrete decidió su destino Podría haber huido Eso no lo he visto venir Vale Hostia ¿Sabes lo que sí que me apetecería? Rolear en Reter En plan De cazador ¿Sabes? Pillar unos cuantos que no ajuste el rol Y hacer unos personajes De cazadores Ya no por el Ya no por el Rolear Sino porque Me gusta cazar en Reter Redemption 2 ¿Sabes? Ya no no Pero yo el rol O sea yo no es Yo no es el online El online tal ¿Sabes? El online Tienes poco que hacer Pero yo me refiero A servidores Con scripts Y En Playstation 4 Claro Ahí está la cosa Pues Yo pensé en eso Yo pensé en eso Fuera coñas Creo que lo hablé también Con Con Pau Ahora que ha vuelto A ver si me lo puede confirmar Pau Fue a ti A quien le dije Eh Lo de Lo de El Red Dead Que en verdad Es una buena idea El online Se vende aparte Y está tirado de precio Siempre ¿Qué te gustaría Rolear? No Ya no por el hecho De rolear Sino porque Yo lo que hacía antes Muchas veces Cuando me estresaba ¿Vale? En vez de no hacer directo Me iba a Red Dead A cazar Me iba a cazar Sin más Pues Pues Lo pensé Y dije Tú En verdad Cuando estemos Agobiados A lo mejor Para rolear Solo hace falta El online Hombre Claro Al igual que Con GTA Online Puedes entrar En Fai Zen También se vende Por separado De hecho De hecho Mira Espérate Voy a hacer una búsqueda rápida ¿Vale? Para Para que lo Entiendas Vamos a Instant Gaming Mira En Instant Gaming Bueno El juego De por sí En G2A ¿Vale? Está A 16 euros Que es A menos De lo que está De normal El Red Dead Online ¿Vale? Pero si Si quieres En online Está A 10 euros 13 euros Aquí Otros 10 euros O sea Pero en general En las páginas De toda la vida De toda la vida Para comprar Y tal Tienes el juego Completo Por menos De 20 pavos ¿Y en online Lo puedes conseguir? Sí Por incluso O 3 euros Si Esperas Y se me ocurrió eso Más que nada Porque encima O sea No sé En Red Dead Al menos A mi gusto Yo creo que sería Un Es algo fresco ¿Sabes? En mi opinión Sí El rover del oeste Bueno El Redco Del oeste Mejor dicho Porque ya no sería Un rover No En mi opinión Se puede Por Como es el juego Puede ser Muchísimo Más Más serio O sea Por el propio Porque hay que tener En cuenta De que GTA No está preparado Para nada ¿Sabes? Pero no está Nada preparado Sin embargo El Red Dead Ya te viene Con todas Las animaciones Tienes el Cargar Tienes el Cargar Ya de por sí En el propio Juego base Tienes Mil cosas De trabajos En el propio Online Puedes ser Cazar Recompensas Puedes Pescar Puedes Cazar En el Online Del Red Dead Puedes Hacer Todo Puedes 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 Tener un bar En el Red Dead Online O sea Todo lo que En GTA Suele costarle A un servidor Implementarlo Porque Jaja Scripts Que no existen En el juego base En el Red Dead Si que existen En el juego base Questa ¡Suscríbete! 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 Porque te tienes que saber gestionar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, yo no tendría ningún problema con tenerlo, ¿eh? O sea, yo, de hecho, mi plan en un principio era de vez en cuando ir, sí o sí. Si se hace o se deja de hacer, dependerá totalmente si la gente se anima o no se anima. ¿A qué ha venido eso? Mira, he venido a avisarte de que colaboro con el magistrado del lugar y con su empleado, Agapio, para acabar con ellos. Pero para ello necesito saber lo que tú sabes. No te conviene saber lo que yo sé, créeme. ¡Dímelo! Nerites, se llama Nerites. No, no es posible. Voy a acabar con esto de una vez. Tengo que reunirme con los contactos de Agapio. Sí, seguramente es la misma página que uso yo. Para saber cuál es el más barato. Sí, seguramente es el más barato. Yo ya te digo, yo es que al final, a mí cuando se me ocurrió esto, era desde el punto de vista de decir... Eh, sí. A ver, yo no sé qué ordenador tienes, eh, pero el puto Red Dead pide. No, no, es que su ordenador no da, literalmente. Muchísimo. Muchísimo. No, realmente no sale de su barco y no lo alcanzamos con flechas o lanzas. Solo se acerca a la orilla para cerrar más tratos engañosos. Yo destruyo el barco mercante y tus problemas desaparecen. Sí. ¿Entonces hay trato?